El otro día me apetecía ver cine, por lo que me metí en Netflix para ojear el catálogo. Estaba cansado de las típicas superproducciones y me apetecía ver alguna película rarita e idolatrada por estudiantes de Bellas Artes en Malasaña. Así me topé con Brussels by Night, una obra experimental de 1983 que no conoce ni su putísima madre. De hecho, soy uno de los pocos en votar la Film Affinity. Vincent Finch estaría orgulloso. Se trata de una cinta uraña que nos desconcierta desde el inicio, ya que narra las desventuras de Max, un misterioso hombre del que apenas sabemos nada. Este ronda las calles de Bruselas junto con otros marginados, siendo sus andaduras la única premisa de la cinta. Es protagonizada por actores de bajo renombre, como François Baikalars, Bruselas por la noche no nos miente, pero parece ocultarnos información. Las conversaciones son volátiles, al igual que las reacciones de sus personajes. Unos cuerdos, otros no, pero todos uraños que se refugian en la oscuridad nocturna. En cuanto al tono, puede parecer demasiado espontánea para ser una comedia, pero de broma no tiene nada. Es siniestra, por mucho que le guste jugar con música estridente y situaciones rocambolescas dignas de luces de bohemia. La película es interesante, resulta misteriosa, emplea un buen ritmo y te mantienen ascuas hasta su conclusión, que llegan apenas horita y media. Es una de esas cintas que te dejan pensativo, porque guste más o guste menos, no te dejará indiferente. Sin embargo, no está doblada, solo posee subtítulos, y es que sus personajes combinan francés y flamenco, un idioma similar al alemán. Empecemos con que Bruselas by Night es una incógnita porque no te explica nada. Comienza con Max encañonándose con un revólver que por suerte no tiene munición. No sabemos por qué, de hecho, no sabemos quién es Max y qué le ha llevado a tomar esa drástica decisión. Ello, unido a conversaciones y acciones aparentemente sin sentido y espontáneas, nos descolocan. Durante toda la película tienes la sensación de intentar completar un puzzle sin tener las piezas necesarias. Es una sensación molesta pero bien lograda, que culmina con un final trágico pero necesario, porque es demasiado siniestra para acabar bien. Cuando descubres que Max asesinó a su familia a sangre fría, se te hiela el corazón. Y es que un tema principal que no le pega nada, muy pegadizo por cierto, y la absurdez de ciertos diálogos parecen dignos de una comedia. Pero como he dicho antes, no es así. La mente desquiciada de Max le vuelve paulatinamente más hostil e inestable, y nos hace temer no solo por su seguridad, sino por la de quienes la acompañan. Es como una bomba con el temporizador averiado. Por último, una de las mejores cosas que hace es plasmar las emociones. Para ello confía en un reparto de bajo perfil pero solvente, en el que destaca François Baikelers, nuestro protagonista. Un tipo frío pero elegante, aunque luego descubriremos que es un asesino. Más allá del desasosiego palpable del protagonista, los demás personajes también tienen puntos negros, porque no dejan de ser marginados. A Abdel le carcomen los celos y piensa que Alice le debe algo por portarse bien con ella. Esta a su vez no puede despegarse de Max pese a que este sea errático y agresivo. Como veis, la atracción y la soledad se telegracían a la perfección en una cinta que transmite más de lo que cuenta. Si te ha molado la crítica, puedes echar un ojo a las demás o suscribirte. Mismamente en la pantalla, como lo estarás viendo ahora, os dejo otras recomendaciones de películas y críticas. Soy Pablo y nos vemos en el siguiente vídeo.